Comenta y su influencia de la historia. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias por ver el video